Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaba de llegar, porque acaba de llegar, En los cielos del Mesías, dicen que sus ojos claros, son como un par de luceros, que nos dan luz y consuelo, como el resplandor de un faro, Vamos pastores, vamos, vamos a Belén, que ha nacido el niño, para nuestro bien, llevemos cariño, llevemos amor, que ha nacido el niño, que es el Redentor, Con cariño y amor, le cantamos al Señor, con cariño y amor, le cantamos al Señor, En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, Y el niño Dios en la cuna, eres tu niño precioso, el divino Redentor, que ha bajado de los cielos, que ha bajado de los cielos, en busca del pecador, Vamos pastores, vamos, vamos a Belén, que ha nacido el niño, para nuestro bien, llevemos cariño, llevemos amor, que ha nacido el niño, que es el Redentor, Con cariño y amor, le cantamos al Señor, con cariño y amor, le cantamos al Señor,